Y la situación allí en Haití es tan crítica, ha llegado a un punto realmente tan dramático que desde la ONU están retirando personal y también proponiendo un puente aéreo para llevar ayuda a este país. Aunque la capital haitiana permanece en relativa, y decimos así, ¿no? Relativa, calma, la ONU y Estados Unidos empezaron a retirar a su personal de este país. La Organización de Naciones Unidas va a establecer, dijo, un puente aéreo entre Haití y la vecina República Dominicana, son países que están pegados, para permitir el flujo de ayuda humanitaria a este país afectado por la crisis. Naciones Unidas en Haití está trabajando para establecer este puente aéreo con República Dominicana para asegurar el flujo fluido de la ayuda y el movimiento de su personal, dijo la misión de la ONU. También añadieron que parte de su personal sería reubicado temporalmente fuera del país, o sea, fuera de Haití, y que se espera la llegada de otro personal de crisis. La ONU empezó entonces a retirar a su personal del país, al igual que la Embajada de Estados Unidos, en una señal de que temen que la tranquilidad que se respira de momento en la capital haitiana no se mantenga. De hecho, el primer ministro Ariel Henry anunció esta semana que dimitiría, que renunciaría a su cargo una vez que un consejo de transición asuma el poder tras esta escalada de violencia de poderosas bandas que llevaron a miles de personas a huir de sus hogares.